Bueno, vamos a ir a un tema muy, muy importante en este momento, está Andrea Paserini, ella es productora tambera en Carlos Casares, coordinadora de lechería de CRA, que afortunadamente hoy, todo indica, tiene energía eléctrica. Andrea, buen día, ¿cómo le va? Buen día, crucemos los dedos por el campo, las cosas están así, atadas con alambre, bueno, en el campo hay en varios otros lugares. Buen día, gracias. Bueno, cuénteme, los productores en general, más allá de las estructuras propias como CRA, de alguna manera, con un eslogan interesante, basta de tener miedo, han decidido comenzar a decir su verdad al respecto de lo que significa la producción llamada primaria en la Argentina, en las distintas opciones, y el instrumento provocador fue un video en el cual hay varios artistas, más bien vinculados a la cofradía del quimerismo, otra vez insistiendo con un sonzonete muy peligroso, que es el tema de los agrotóxicos, a los agroquímicos que se utilizan en las distintas tareas que tienen que ver con el desarrollo de los cultivos. La realidad es que desde, en parte, oficialismo, empezando por el primer magistrado para abajo y para los costados, hay una manera de hacer crítica en la que prima la mentira, porque realmente el relato es una manera elegante de decir que... Entonces, se articulan los discursos, las campañas, desde un lugar de mentira cada vez menos sutil. Entonces, en ese marco, nosotros sabemos que además, este gobierno, incluso se repiten los actores de... En lo que es agricultura, el ministro de Agricultura, que tenemos ahora, lo teníamos en 2009, el director nacional de Lechería, lo mismo, el señor que pretende controlar los precios, lo mismo. Entonces, tenemos en este marco de relato articulado y organizado, donde gran parte de lo que públicamente se dice, como mínimo, es erróneo y como máximo es mentira flagrante, tenemos una situación en donde el campo, entre comillas, como colectivo, siempre ha sido un enemigo interesante de tener enfrente. Entonces, en ese contexto, está lo que vos estás describiendo, aparte de la rotura de los hilos bolsas, aparte de la carga impositiva con los derechos de portación a la cabeza, etcétera, etcétera. Ahora, además, somos envenenadores, en el caso de los tamberos somos abusadores de vacas. Vos sabés que, como están, digamos, el veganismo es una rama fundamentalista extrema del vegetarianismo. También vos tenés, en lo que es el feminismo, vos tenés moderación y tenés extremos, en donde a mí vienen y me acusan de que vivo vacas y de que abuso de las vacas. Entonces, en ese contexto, bueno, apareció este video, la palabra agrotóxico no existe, es como si yo te digo a vos, en vez de periodista, desparramador oficial de mentiras, o sea, agrotóxico ya en sí es una agresión y es una falsedad, porque la palabra correcta es fitosanitario o eventualmente agroquímico, como el ray que vos echás en tu casa para las moscas o para los mosquitos, o la pastilla que pones, o lo que usás para limpiar tu casa. Bueno, si vos tomás un vaso de lavandina, claramente vas a tener que ir al hospital. Bueno, con los fitosanitarios pasa lo mismo, la realidad es que, a ver, yo tengo acá a 20 metros un lote de maíz, acá viene mi hijo, acá vienen mis padres, ¿a quién se le puede...? Tengo una escuela rural enfrente, ¿a quién se le puede ocurrir...? No tiene ni lógica, pero bueno, la realidad es que sale gente famosa, con cara de circunspecta, decir mentiras, no sabemos todavía quién financió ese video, dicho sea de paso, porque acá hay plata atrás, eso pasa en todo el mundo. El problema es que en Argentina, digamos, el sector más dinámico, que es el que trae las divisas, desde los lugares oficiales se agreden, porque esto se financia, por supuesto que no es una campaña del ministro de Agricultura, pero es toda gente afín, ideológicamente, al gobierno este de turno, con lo cual, bueno, entonces la realidad es que nos pareció que, además de salir las entidades, incluso las empresas que venden los fitosanitarios o los fertilizantes o lo que sea, era mucho más, como vivimos en la era de las redes sociales, era mucho más auténtico salir con nombre y apellido a decir, soy fulano de tal, hago tal cosa, cómo lo hago, vengan, pregunten, que aquí estamos, y bueno, eso es lo que hicimos y sí, ahí sí, me parece fantástico, por eso estamos conversando, igual quisiera introducir dos o tres cuestiones, esta discusión sobre el tema de que hablamos, aquí la hemos tenido muy fuerte, por el tema del cinturón, frutícola de Mar del Plata, en donde, bueno, también, siempre son sectores de izquierda, en rigor es esto, cuando Francis Fukuyama escribió el fin de la historia por la caída del muro de Berlín, la caída del imperio soviético, se anticipó demasiado, yo creo que todo ese pensamiento de izquierdas fue mutando y se fue colando en otro tipo de cosas, también hay que decir que en el mundo, desde que la multinacional alemana Bayer compró a la multinacional norteamericana originante de de esta disputa, el agroquímico Rondap, las campañas bajaron bastante en el planeta, porque las campañas todas venían de Europa, en general, y de la izquierda europea, acá cortan y pegan, no saben ni de qué hablan, y en vez de preguntar es mejor boquear, ¿no? No, bueno, es que justamente el tema es que lo grave es que pasa en este ámbito y pasa en casi todos, no se coteja con la evidencia, no se estudia, no se lee, y el que sabe da igual que el que no sabe, si sos famoso salís a hablar de cualquier cosa, por supuesto que te pagan porque no lo haces gratis, y después la realidad es que la gente que no está vinculada directa o indirectamente con el mundo agropecuario no tiene por qué saber, y la gente se asusta, y está muy bien que la gente, a ver, es natural que eso pase. Ahora, es una paradoja porque vos estás mintiéndole a la gente mientras querés que la gente consuma más, o sea, es todo muy contradictorio, entonces, bueno, la realidad es que también desde las entidades, yo, mi entidad, digamos, Intermedia Scarab, la entidad Madre Scra, y la realidad es que tenemos, ahora está de moda esa palabra, tenemos que las entidades tienen que reinventarse y los productores, antes, bueno, te quedabas tranqueras adentro, en el 2008 se marcó un punto de inflexión con el tema de la 125, pero la realidad es que hoy tenés muchísimos temas para hacer acción gremial que tienen que ver con salir a explicar cómo, por ejemplo, el bienestar animal, ¿no? Hace un tiempito una chica muy famosa, una influencer que tiene millones de seguidores en Instagram, que se llama María Becerra, que es vegana, bueno, sacó un videíto diciendo que matábamos terneros, que abusábamos de las vacas, que las ordeñábamos hasta que salía sangre y la sangre se iba a la leche, bueno, una serie de locuras, personas, pero yo tengo un hijo de 20 años que si no supiera, se lo hubiera creído, entonces tenemos que ir a contrarrestar todo eso. El problema en Argentina es que primero que nada tenemos que sobrevivir a la carga impositiva y a los embates de los gobiernos de turno con mayor o menor ímpetu. Entonces es complicado, pero la realidad es que tenemos que usar las redes inteligentemente porque la verdad es que a nosotros no nos financia nadie. Salimos nosotros a contar lo que hacemos y está bueno ponerle nombre y apellido y abrir las tranqueras y abrir el diálogo en las redes. Entonces pregunten lo que quieran y que se los explicamos y se lo mostramos, además. El problema es que, bueno, vos nombraste a Fukuyama en la era de la, entre comillas, posverdad. Todo se pone en cuestión, se pone en cuestión la vacuna, pero también se pone en cuestión que la tierra redonda. A ver, el terraplanismo famoso, tenés terraplanismos en todas sus variantes, metidos en todos los temas, con lo cual la denominada batalla cultural que a la gestión anterior le endilgaban que no había dado, yo coincido con eso, porque tenemos cada uno desde su lugar, humilde lugar, todos los días, tenemos que combatir la mal llamada o la bien llamada posverdad porque nos va la vida en eso. A los que producimos alimentos, pero también a los que quieren hacer política en buena ley, cualquier política, política partidaria, política gremial agropecuaria, estamos en un nivel de paroxismo y de locura que realmente es complejo de desarticular, pero lo que no podemos es no hacer nada. Sí, lo que ocurre, y esto lo digo yo que tengo una vida en los medios, el tema es que se tiende a confundir la opinión publicada con lo que el público entiende de las cosas. Cuando hay mucha opinión publicada de sectores concentrados, como los que manejan este tipo de esquemas, y además hay que decir que en el kirchnerismo nunca nada es gratis, obviamente empezando por Esbaraglia, son todos muchachos muy caros, demasiado acostumbrados a vivir de la plata de nosotros, eso vale para este video como para el acto que hizo el rector de la UBA, que hace tres años nos firma un título porque la pandemia no se lo permite. Digo, es todo el mismo paquete ideológico que en realidad es transversal, que no tiene vinculación con el mundo real, no tienen vinculación con el mundo real, viven en una cápsula, es una cosa... Sí, pero además, ¿sabes qué, José Luis? El concepto de corrección política también ya se desdibujó, porque por corrección política, incluso me refiero a quienes hoy están en la oposición y quienes en su momento estuvieron en el gobierno, hay cosas que da prurito decir. La verdad es que si yo, como mujer, empoderada por fuerza y obra de mi voluntad y nada más, digo que el Ministerio de la Mujer es un dibujo, es una vergüenza que se gasten millones y millones, no es políticamente correcto. Perdón, primero es lo que yo opino y lo puedo mostrar con los números. Segundo, ¿a dónde quedó la línea en donde vos traspasás lo políticamente correcto o no? Estamos complicados con ese tema. Y por miedo, por prurito, hay cosas que la gente calla. Y sí, bueno, pero... Porque hay cosas que se piensan que no queda bien decir en esta era, en donde... Y yo soy feminista, pero, perdón, definamos feminismo, porque, ¿entendés lo que te quiero decir? Sí, te entiendo plenamente, digo, a ver, en términos concretos te lo voy a decir de esta manera. No de ahora, de mucho tiempo, inclusive le hicimos aquí una entrevista, creo que fue la segunda o tercera entrevista, al hombre que creó la frase de los 30.000 desaparecidos, que explicó cómo fue en una negociación con la izquierda holandesa. Me decían, venían amigos y me decían, no, pero no podés decir eso, sí, lo puedo decir, sí, es la verdad, si no hay 30.000 desaparecidos, ¿por qué no lo voy a decir? Porque voy a temerle a la verdad. Bueno, este es un tema, pero es una decisión ciudadana de a uno en uno, por eso me alegró tanto ver esta campaña personalizada de todos los intervinientes en las distintas cadenas de producción. Porque lo único que cambia esto es el testimonio individual. Las instituciones están bien, la delegación de derechos en nombre de las instituciones están bien, pero el compromiso individual de construcción de ciudadanía no... Eso es que eso es... Yo tengo una frase cabecera que es mucho más que una frase, tenés que ser vos el cambio que le estás pidiendo al de al lado. O sea, el de al lado verá si cambia o no, si quiere. Ahora, si vos estás convencido, bueno, acciona en consecuencia, porque si te quedás esperando del otro... No, bueno, es que por ahí empieza la cosa. Lo que pasa es que, bueno, tenemos un panorama que es difícil, pero la verdad es que tenemos que abandonar la zona de confort. Eso sí. Y de a uno, y además, lo que se va formando después es un clima diferente, porque primero alguien tiene miedo de salir a decir algo, pero si diez salen y lo dicen, y bueno, el número once tal vez se anime. Y basta, porque la realidad es que nos ha ido muy mal a los argentinos en las últimas décadas, ni siquiera estoy hablando de los últimos años. Tenemos que buscarle la vuelta a esto, y no importa en qué lugar estés. Hoy cualquier persona, desde las redes, puede ser un ciudadano que traccione construcción de ciudadanía. Sí, sí. Bueno, eso ha sido demostrado ampliamente en toda esta etapa, y en particular en la etapa de la cuarentena y todo lo demás. Bueno, nada, genial. Gracias por compartirlo en la 99.9 y poder tener el placer de escuchar tu testimonio. Que tengas un... No, por favor. Yo amo a Mar del Plata. Voy desde muy chiquita. Mis padres, que son grandes en este momento, están allá. Ah, me acabo. Y para mí es un placer. Así que estoy a disposición. Y cuando quieran, vengan y transmitan desde el tambo. Así que hasta cualquier momento. Bueno, te agradezco nuevamente, Andrea. Que tengas un lindo día. Un abrazo enorme. Chau, chau. Andrea Paserini es productora también en Carlos Casares. Un abrazo.